Bueno amigos de Templo Santa Muerte Casa Internacional, continuamos aquí con ustedes. Aquí, como se los prometí hace rato que estoy bien vivo, estamos aquí de tarde a noche y vamos a estar haciendo un trabajo de sirio de matrimonio. Si tú quieres que tu padre o hija le pida matrimonio, es tiempo. No le regales tu vida, no le regales tus años, no le regales tu juventud a esa persona que no se decide a casarse contigo. Si tienes de noviecita o de amante y nomás te quiere ver cuando él quiera, pues es tiempo de que eso termine. Estamos haciendo un trabajo poderosísimo de matrimonio. Por ahí en mis videos pasados, vean, hace años, hace 3, 4 años que hicimos este mismo trabajo. Lo seguimos haciendo año con año, día con día, mes con mes, a nuestras parejas, a nuestras chicas que ya se quieren casar. Que esos hombres están andando largas y no les dicen que sí. Y pues bueno, vamos a hacer un sirio de matrimonio para ti. Aquí tenemos ya este sirio de matrimonio para nuestra amiga que nos mandó pedir. Este es tu sirio. Vamos a empezar a hacerlo. Son materiales muy simples, materiales que a lo mejor vas a poder encontrar en cualquier parte. El amor necesita cosas bonitas. El amor pide cosas bellas. Y eso es lo que le vamos a dar a este sirio. Vamos a hacer un sirio muy bonito, un sirio de amor. Un sirio de matrimonio para hacer que por medio de nuestra santísima muerte, el pendejo ese que te está haciendo gastar tu tiempo, pues ya se decida a pedirte el matrimonio que tú tanto anhelas. Vamos a hacer nuestro sirio de matrimonio aquí. Vamos a empezar por aquí haciendo un pequeño nudito que detenga aquí esta piedrita que estamos poniendo aquí. Vamos a utilizar azares de novia que ya fueron velados, obviamente, y que nada se hace a lo tonto gracias al poder que tenemos, al don que tenemos y conocemos ya qué es lo que necesitamos hacer día con día. Vamos a hacer un trabajo muy bien hecho para que esta chicuela se sienta orgullosa del trabajo que le estamos preparando. Un hermoso trabajo de matrimonio. Con esto vamos a hacer que el chico se muera de amor por allá. Le agarra aquí para, por favor, aquí arriba, para poder colocar en orden las cosas como deben de ser. Tenemos aquí de ayudante a la marucha, a Denise está de aquel lado grabando. O sea, este es un trabajo de equipo. Tenemos por allá a nuestra querida Valeria contestando llamadas, los mensajes. Este es un trabajo de equipo. Esto es Templo Santa Muerte Cáncer Internacional, señores. Eso es lo que hacemos aquí, un trabajo de equipo. Todas juntas trabajando para que tú seas feliz, para que consigas lo que tu corazón tanto anhela. Que te puedas conseguir el chico de tu vida, el amor de tu vida, que no pares de sufrir. Que recuperes el hombre que te ha dejado. Que devuelvas el padre a esos niños que están sufriendo por el abandono del papá. Eso es lo que hacemos aquí. A eso nos dedicamos. Estamos aquí para contestar todas tus llamadas, todas tus preguntas. 24 horas al día. Te trabajamos 7 días a la semana. Para nosotros no hay Navidad. Para nosotros no hay Año Nuevo. Para nosotros no hay vacaciones ni días de fiesta. Aquí nosotros trabajamos día con día. Aquí tenemos ya nuestros muñequitos que representan el cuerpo, el alma y el espíritu de las personas a las que queremos que se casen. Esta chicuela es la que está pidiendo, esta chicuela es la que le está pidiendo que este pendejo por fin le pida matrimonio. Vamos a estarlos velando aquí en este sirio. Este sirio nos va a durar aquí de pérdida unos 5 días. 5 a 7 días supone. Pero realmente nunca, nunca duran lo que dicen que van a durar. Los sirios estos se los venden y que porque se van a durar aquí que 7 días. No creo que dure 7 días, pero mientras son pelas o son manzanas. Aquí vamos a poner a esta parejita de frente enamorada aquí pidiendo a Dios y a la Santísima Muerte que haga que el amor por ellos del uno al saloto perdure el resto de las vidas. Que no, se los anda cayendo uno. Ya ven, es que el chico no quiere, no quiere quedarse, no quiere, no quiere caer, no quiere caer en el amor verdadero de esta chicuela. No quiere quedar atado a ella, se le anda reuniendo, le anda reuniendo al matrimonio. No quiere el pedazo de idiota este caer en el amor verdadero que ella tanto le ofrece, el amor que ella ya le tanto le está rogando. Chicas, cuando ve que un chavo te busca nada más cada vez que trae ganas, no lo permitas. No saben cuantos casos tengo yo aquí de muchachas, de señoras que les han dedicado su vida a pendejos de mierda. Que al final de usarlas, después de haberlas usado por X cantidad de tiempo, después de que ya se cansa, les dicen, ¿sabes qué? Ahí te ves, ahí te quedas. Ya me voy, ya no te necesito, ya no te quiero. Y las dejan abandonadas, las dejan solas, las dejan sufriendo y ustedes perdieron una cantidad de años. Tengo una señora que desgraciadamente perdió, perdió de su vida 12 años, 12 años entregadas a un pendejo que no valía madre. Y le dije, perdón señora, pero esa es la verdad, ese güey no vale madre, no merece el amor de usted, no merece las lágrimas que usted está sufriendo por él. Todo ese pesar que trae usted en su corazón, gracias a él, gracias al infeliz. Después de 12 años de haber formado una casa juntos, de haber hecho un patrimonio en, creo que es de El Salvador, la señora, creo. Es de El Salvador, la señora, después de haber hecho un patrimonio junto con su pareja, después de tanto tiempo, el pendejo la deja por una muchachita, mucho más joven que ella, y le dice, ahí te ves, ahí nos vemos. Es una crueldad, señores, no sean ojetes, señores, no sean así. Recuerde que algún día van a tener hijos, algún día van a tener, este, hijas, y sus hijos van a ser los que van a pagar las consecuencias. Y tenemos un poco de polvo de concha nácar, de las que se sacamos de las conchas, donde se hace la crema concha nácar, revuelto con esta cosa, se llama, ¿cómo se llama esta cosa, Mara? Concha nácar. No, esto, 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 esto está, ay, ¿cómo se llama, Mara, este? Diamantina. La original, esta cosa que me traje. Diamantina. Diamantina, se llama diamantina, revuelta con concha nácar, para que se quede pegada, y esto luz, que le dé luz, le dé la, la concha nácar tiene un poder tan grande para traer el amor, para traer el matrimonio. En verdad, es algo maravilloso, como la concha nácar, que sirve el polvito de las conchas, uno se pone, pero es muy difícil de, de obtener, batallamos muchísimo para sacar un poquito de esto. Por eso, lo tenemos que revolver con diamantina, para que le dé ese toque a nuestras velas, pero es verdad, se ve tan bonita, y el poder de la concha nácar es tan fuerte, señores, para hacer matrimonio. Es muy, muy bueno, pero como les digo, es un pedo para conseguirlo, porque está talla, 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 este, las, las conchitas, para conseguir un poquitín de este polvo tan hermoso y maravilloso que es la concha nácar. Por eso, es que ponemos esta, le estamos poniendo un poquito, nuestro polvo de concha nácar revuelto de diamantina, como nos dijo Quimara, para darle mucha luz a nuestra vela, con la vela de pedir matrimonio. Vamos a ponerle, vamos a ponerle por aquí, adornado, es que hay que adornar el amor, hay que adornarlo, el amor se vive, el amor se goza, el amor es muy bonito. Vamos a poner unos pétalos de rosa que han estado alrededor de nuestra, han estado en la tarde de nuestra Santísima Muerte, blanca. Además, Mara, por favor, este, a poner pétalos de rosa que han estado en el altar de nuestra Santísima Muerte, eh, por varios días que han estado en el altar donde estamos pidiendo amor, donde estamos pidiendo a nuestra Santísima Muerte que nos ayude a que este trabajo de amor salga. Es un trabajo de amor que nos han pedido, porque la chica ya tiene siete años con este muchacho, viviendo juntos, ahora está embarazada, ahora ella está embarazada, y ahora que le ha dicho al chico que está embarazada, él le dice que no sabe lo que siente, que no está seguro, que tiene que dar un tiempo. En siete años no lo pensó así, no quiso tiempo, ahora que la chica le sale con que está embarazada, ahora quiere tiempo el desgraciado, o sea, ahora sí quiere tiempo, ahora sí está pensando en que quiere tiempo. Como mientras estuvo con ella durante todo este tipo de tiempo de años, que le estuvo quitando su tiempo, la estuvo engañando de que te quiero, vamos a ser esposos, no necesitaba tiempo y ahora sí quiere tiempo, se me hace una infamia, se me hace una rotunda estupidez el hecho que este pendejo ahora pretenda que nuestra amiguita se quede callada y aguante, aguante que él pues la deje ir, o sea, ahora sí quieres tiempo pendejo, ahora te baja la chingada, ahora no hay tiempo para ti, ahora no hay tiempo, ahora tienes que cumplir, viene un bebé en camino y no hay tiempo para ti, duraste siete años pendejo jugando con el amor de esa chica para que ahora que te dice que está embarazada, te salgas con que necesitas tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para ti, no hay más tiempo, es tiempo de que cumplas las promesas de amor que le hiciste a nuestra amiga y así es como queda, con eso es más que suficiente, con eso no necesitamos más velas, ahora sí tienes que cumplir lo que prometiste pendejo, con este sirio de amor, ya en el sirio le habíamos escrito ya el nombre de él y de ella dentro del sirio, alrededor del sirio se hizo nuestra petición, se escribió el nombre de él y de ella, lo velamos, este sirio fue velado, ustedes dirán, ¿cómo velar a un sirio? hay que velar el sirio ante los pies de nuestra antigua muerte blanca del amor para que se cumpla la petición de nuestra amiga, este pendejo tiene que cumplirle porque le va a cumplir, el amor no es cosa de juego, no pueden usar a las chicas y gozarlas por tanto tiempo y después de que ya las gozaron por siete años, por dos años, por tres años, por la cantidad de años que sean, se cansan de ellas y les dan una patada en el trasero y las dejan, no es justo, las cosas no son así, no pueden ser así y vamos a aprender nuestro sirio del amor, el sirio del amor, el sirio de la abundancia, recuerden las velas y los sirios se prenden con cerillos o con otra vela, no lo vayan a aprender con hechas, con encendedores, para eso no son, los sirios se tienen que respetar, se tienen que tapar todo como debe de ser y se prenden con cerillos, se prenden y se rezan, aquí está nuestro sirio de amor, nuestro sirio de matrimonio que se va a estar quemando y no se preocupe porque no se quema las piedras ni se van a quemar los azares ni los muñequitos, no van a hacer un incendio, nada más cuídenlo, no lo dejen solo, tenense al pendiente, es una de las cosas más complicadas de estos sirios, hay que estar invocando, hay que estar pidiendo a tantas, tantísimas muestras al universo, que este amor florezca y que este estúpido le cambie la forma de pensar y decida unirse por siempre a esta mujer que tenemos aquí. Aquí tenemos a nuestra parejita por aquí para que la vean bien, tenemos nuestra parejita que es la que estamos uniendo amor, fidelidad, lealta, pasión, que nunca falten en esta pareja, que por siempre la llama del deseo, de la pasión y del amor vibre y crea, siga creciendo dentro de los corazones de esta pareja. Que esta llama, que de esta vela de aquí arriba represente la pasión, el amor, la unión y la fidelidad en ellos, que así sea por el poder de la santísima muerte, que sean unidos por siempre, en este momento, en este instante, en este preciso instante, yo con el poder de la santísima muerte los uno, lo que se une al nombre de la santa muerte jamás será desunido. Por el poder de Dios y el universo casados están desde este momento, día con día que se vaya consumiendo este sirio, minuto tras minuto, entrará esta llama en sus corazones y jamás se va a volver a apagar. Amor y de fidelidad, lealtad, es lo que este hermoso sirio representa. Por el poder de la santa muerte, unidos están por el resto de sus vidas. Y tú también, para desumbrir, quieres que tu hombre se case contigo, quieres que tu hombre se case contigo, quieres que te busque, que te pida matrimonio, hazlo ya. Llámanos al 316-285-3745, 316-285-3745, pide tu trabajo poderoso de brujería de matrimonio ya. Llama también al 316-440-0979, 316-440-0979, o a México, al más 52-871-122-4101, más 52-871-122-4101, agréganos por WhatsApp, ahí nos puedes contactar, para desumbrir, consigue el matrimonio. Y este 2018 te traiga lo que tanto deseas, tu boda.